¿Qué posibilidad de un remember descartan? Descartan, ah? Ojo, atentos a la pregunta Ya, 3, 2, 1, no Sí, no entendí Nah, ya, ya, ya dijiste, ya, ya dijiste, ya Ya dijiste, a ver ¿Qué es un remember? Es cuando no te acuerdas de algo Es cuando no te... No era cuando no te acuerdas de algo Y tenías que apuntarlo para recordarlo Pensé que era eso Me equivoqué entonces yo Yo creo que estás un poco con Z Un poquito, un poquito, un poquito Un poco con Z, te veo, un poco con Z Toma, toma, toma Pincado en el 6, ya, salud Cuánto...